Ya te recordé que ya no encontré tu mano en el imán Y dentro escapamos juntos en el sol caer Vamos para la playa, pa' curarte el aire, pa' cerrar la pantalla Abre la playa, cojando al caribe, viviendo a tu cintura Tu recuquetea, no eres una ruina y me gusta Te doy contento, cara, al viento Te doy contento, cara, al viento Pa' sentir que no lo pierdo, por eso no pide la piel Vamos a verlo y brindamos cariño como la primera vez que te metes Yo asumí que estaría a tus pies desde que se toparon Un mar y mar, de todos, escapamos juntos en el sol caer Vamos a verlo y brindamos cariño como la primera vez que te metes Tu recuquetea, no eres una ruina llevado para la playa Pa' curarte el aire, pa' curarte el aire, pa' cerrar la pantalla Abre la playa, cojando al caribe, viviendo a tu cintura Tu recuquetea, no eres una ruina y me gusta Tu recuquetea, no eres una ruina y me gusta Sin falta si está maldito bailando Y alma venida con calma llena Sin falta si está maldito bailando Y alma venida con calma llena Sin falta si está maldito bailando Gracias